Paola, a ver, contame, vamos al inicio de esto. ¿Cómo lo conoces? ¿En qué circunstancias? ¿Qué te dice? ¿Qué te seduce él? Mirá, yo estaba en esta pileta un día a la tarde. Él estaba acá con su ex mujer y su nene. En un momento Pablo me llama para preguntarme, estaba este chico Alejandro. Me pregunta si yo le estaba sacando fotos a Alejandro. Yo le respondí que no. Y bueno, ahí me lo presentó. Hola, ¿qué tal? Yo me fui a mi lugar. Estaba con una pareja mía que está parando acá. Y él después se acercó, estuvimos hablando. Es más, la ex mujer y el nene estuvieron en mi mesa. Y nada, en un momento me dice que se iba a llevar al nene a las grosillas. ¿Qué iba a hacer yo? Yo le dije que iba a ir al teatro a la noche con esta pareja amiga. Y que después no sabía qué iba a hacer. Capaz que iba con unos amigos a Molino. Y él me dice, mirá, yo voy a Cebra. ¿Querés ir? Yo le digo, bueno, hablamos más tarde. Nos mandamos mensajes. Dale, dale, dame tu número. Me lo pidió, se lo pasé. Bueno, obviamente en todo momento, él no me dijo que estaba con Mónica. Pero para, para, para. Yo al principio pensé que estaba con... Para acá, vamos por partes y preguntamos sobre el momento. Ahora, vos lo reconociste al momento como novio de Mónica Farro. ¿Sabías que era el novio de Mónica Farro o era uno más? O sea, un tipo más. No, te digo la verdad. Te digo la verdad. Yo pensé que estaba con la ex mujer. Ah. Él se acerca y me dice que no. Que es la ex mujer, hace tres años y medio, que están separados, que había venido a ver a su nene. O sea, él fue clandestinamente a Carlos Paz sin avisarle a Mónica. Bien. Primera mentira, César. Primera mentira. Bueno, y tengo entendido que esa mentira también provocó un enojo de Mónica. Porque después Mónica también se enteró de la situación. No, pero él me dijo y lo confesó que la mujer le había dicho que estaban acá en el Mónaco, está el móvil de intrusos y él está una hora de acá y dijo, bueno, me voy a ver el hijo porque hace mucho no lo veía. Y se vino hasta acá a ver a su hijo y estuvieron jugando la pileta. Perfecto. Y ahí estaba ella. Explicado hasta acá, vos no sabías que era el novio de Mónica Farro. ¿Qué pasa? Así es. Se mensajean después, quedan en verse. ¿Cómo sigue? ¿Te mensajea él primero o vos primero? Él me escribió si estaba todo bien. Yo le dije que sí, que estaba cenando con unos amigos. Él me dijo que estaba cenando con su nene. Le pregunté cómo le había ido con su nene en la grosilla. Me dijo que muy bien. Y bueno, nada, yo le dije, me preguntó qué iba a hacer, yo le dije que iba al teatro. Él me dice, bueno, que me quería ver. Le dije, bueno, nos hablamos más tarde. Y bueno, cuando yo salí del teatro, le puse, estaba todo bien. Y me puso así, sí, sí, me dice que estoy llevando a mi nene. Bueno, nada, los mensajes están. Me dijo para ir a Cebra. Me quería ir a otro lugar. Yo le dije que no. ¿A qué otro lugar, disculpame? Que yo iba a Cebra. Y a un lugar, no sé, para estar solo, seguramente. ¿A un albergue transitorio? De esa manera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 capaz que a la casa. Ahí ya es como, no, no. Sí. A la casa. Sí, o a la casa. Está bien. Ahí es como que me empezó a sonar raro a mí, pero bueno, le dije, no, mirá, yo voy a Cebra, le pregunté si él me hacía entrar o le pedí a Pablo, que él conoce a los dueños, y me dijo, no, no, veníte por el estacionamiento, yo te hago entrar. Bien. Bueno, y llegué, justo llegaba Pablo, así que entramos juntos. Bueno, y ahí estuve con él. Bueno, él estaba ahí con Nicolás, un amigo, en el cual dice Mónica que en realidad ese chico es amigo tuyo, que vos estuviste con él. No, yo lo conocí, en ese momento lo conocí, yo no lo conocía, nunca lo había visto. Va, en sí nunca lo había visto ninguno de los dos. A Alejandro lo conocí acá, y a Nicolás lo conocí en la noche de Cebra. Paola, ¿en ningún momento reparaste que Alejandro tenía un anillo de compromiso? No. No tenía ningún anillo. Ah, o sea que se lo había sacado. No tenía ningún anillo. Y sí, yo la verdad que en ese momento, yo antes le pregunté a Pablo, ¿quién era? Me dijo, mirá, es el ex de Farro, anda con Farro. La verdad que mucho no sé, me dice. ¿El ex te dijo? Y fui, Pablo me dijo que estaba con Mónica. Que fue lo que dijo Alejandro, que estaban peleados en ese momento. Ah, ah, para ver, Pablo, contame eso, ¿cómo? Él andaba diciendo que estaba peleado. Sí, porque le pregunté, que raro, me pareció raro verlo con la ex mujer, después me dijo también que Mónica la conocía, que no había ningún problema, pero como él me dijo y me pidió que no diga nada porque Mónica no sabe que estoy acá, encima estamos peleados y es por eso que yo me vine para Córdoba. Entonces fue cuando ella me pregunté, y dije, mirá, sí, creo que están peleados, es lo que contó él. Está bien. Seguramente se lo pregunté. Sí. Ah, discúlpame. No, 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 está bien. Y entonces vos le preguntás ahí y te dice, no, estoy peleado. Exacto. Andaba una chica de Ideas del Sur, también estaba Matías de Leo, o sea, había varia gente del ambiente. Después llegó Freddy con su mujer y amigos, y nosotros estuvimos en el VIP bailando y nada, después nos fuimos juntos, fuimos a Angus, o sea, a otro lugar visto. Es un barrio. Es un barrio acá. Ajá. Y después, nada, estuvimos juntos y después me llevó a Córdoba, a mi casa. Ahora, digo, pero en el medio de ese raíz que hicieron, ¿él te besó? Digo, viste que avanzó, te dejaste besar, contanos un poco más de eso, quiero saber, porque después acá tengo yo unos mensajes, yo tengo que justificar estos mensajes. Y sí, Jorge. Y sí, yo no sé. No, no, y sí, o sea, cuando él, y cuando él me dijo que estaba distanciado, que tuvieron una pelea grande, que me quería conocer, el típico chamuyo. Claro. Te comió la boca y vos dejaste que te comiera la boca. Está bien, vos dijiste, está solo. Claro. En el boliche me tiró un par de besos, y bueno, después en el auto y en Angus, en este barrio. Pero en el boliche había gente que lo conocía por ser el novio Mónica Farro, ¿no se preocupó de esa situación? No, él estuvo siempre conmigo. Es más, yo en un momento salgo a saludarlo a Freddy y a la gente que estaba ahí, y él mandándome mensajes, dónde estoy, vámonos, o sea, me buscaba.